Sin resentimiento ni remordimiento Orgullo ni vanidad Descubres ahora que hoy no te emociona El amor que ayer te hizo volar No hay otra persona, no hay ninguna droga Que calme tu corazón La droga más dura es el amor sin duda Que es lo que ha pasado entre los ojos Una y otra vez cada día que me ves Juras que no volverás atrás Mátame de amor, muere igual que muero yo Piensas mientras pasa el tiempo y duele más Hasta que olvides Hasta que olvides Qué difícil esperar Cómo duele la verdad Hasta que olvides Hasta que olvides No seré un hombre más Todos los momentos Todos los recuerdos Hoy se vuelven contra mí Tiros en el viento Viviendo en un cuento de las mil Y una noche sin ti Y al atardecer Y cuando empieza a llover Siento angustia Y no puedo llorar Mátame de amor Muere igual que muero yo Y aunque no hay nada que decir Si quieres hablar Si quieres hablar Hasta que olvides Hasta que olvides Hasta que olvides Qué difícil esperar Cómo duele la verdad Hasta que olvides Hasta que olvides No se le confunde más 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 Hasta que olvides Si quieres No se le confunde más Hasta que olvides Hasta que olvides Hasta que olvides No, 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 no No sé, no, no No, 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 no, no